Asistencia al cine ¿Le gusta la televisión? No ¿A ir al cine? Tampoco Empezamos con una mención especial, sobre todo por una idea original Al cortometraje, Soy la Epifanía y sus secuaces Que pase por favor, Javier Aguirre, que creo que es el representante del corto No sé si se encuentra La siguiente mención, para Mejor Fotografía Es para el cortometraje, Los Tres Estados del Agua La siguiente mención, que es para Mejor IOM Igual, para el cortometraje No Era Yo, Saidi Apolo Un aplauso, doble aplauso El tercer puesto, es para el cortometraje Mal Entendido, de Dan Apolo El primer premio, es para el cortometraje Amor con Pasadores, de Alex Sánchez y Robert Romero El primer premio, es para el cortometraje Amor con Pasadores, de Alex Sánchez y Robert Romero Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias